Muchas gracias, señora presidenta. Hace dos años desaparecieron las cuotas lácteas y la Junta de Castilla y León siempre presentó esta situación como una oportunidad para el sector. De ahí mi pregunta, ¿cuál es la valoración que hace la Junta de Castilla y León de estos dos años sin cuotas lácteas? Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Agricultura y Ganadería. Gracias, señora presidenta. También la falta de medidas estructurales previas en el sector para dar respuesta a situaciones tan complicadas como esta. En cualquier caso, usted sabe bien que fue una crisis de orden mundial, no de orden autonómico ni muchísimo menos, y que gracias a la profesionalización y a la profesionalidad de nuestros ganaderos, gracias a las medidas que se pusieron en marcha por la Unión Europea, por el Gobierno de la Nación y por Castilla y León, se va superando y en este momento la situación es bastante mejor de la que había en el momento de iniciarse la crisis. Para un turno de réplica, el señor Cepa Álvarez. Gracias, presidenta. Los datos sobre el sector no pueden ser más que desalentadores. En el año 2016, Castilla y León ha dejado de producir más de 20.000 toneladas de leche, sin que se produzca un incremento del precio. 5.540 toneladas menos ya solamente en los meses de enero y febrero, con un precio inferior en el mes de febrero que en el mes de enero. Es verdad que en el mes de diciembre del 16, el precio fue similar al del mes de diciembre del año anterior, pero eso no esconde que la media se haya producido un descenso en el precio en el año 2016 del 5%, y la crisis de precios pudo ser europea, pero usted sabe que desde septiembre solamente es una crisis nacional de precios. Esta es la realidad del sector del vacuno de leche en Castilla y León. Han pasado ya dos años desde la desaparición de las cuotas latias, en la que la Junta de Castilla y León lo vendió siempre como una oportunidad. Sin embargo, vemos que la realidad ha sido tozuda, así y sobre todo sin asumir ninguna responsabilidad. En el año 2000 había en Castilla y León 6.659 explotaciones, mientras que en el mes de febrero de 2017 solamente tenemos 1.236. Este es el legado del señor Herrera, la desaparición de más del 80% de las explotaciones. Por provincias, por ejemplo, desde el año 2014, León ha perdido el 40% de sus explotaciones, Valencia el 36%, Zamora el 35%, por hablar solamente de las provincias más productoras. El ritmo de cierre de explotaciones no deja de parar. Se cierran casi 10 explotaciones al mes, 190 desde la desaparición de la cuota, es decir, en menos de dos años más del 12% de las explotaciones, por encima de la media nacional cuyo cierre es del 9%. Y, mientras tanto, pregunto, ¿qué se está haciendo? A nivel de España, a través del acuerdo sobre la sostenibilidad del sector, estamos viendo que no está funcionando, o por lo menos no está funcionando para los intereses del sector. Pero me parece que el equilibrio entre la oferta y la demanda solo se está produciendo a través del sacrificio de los ganaderos. Y, a nivel de su competencia, señora consejera, no sabemos nada de los resultados de la plataforma de competitividad. Bueno, sí, que ya que vamos por la tercera. Y, al final, todas son las mismas medidas. Pero también sabemos sus resultados. 20.000 toneladas menos producidas, menos explotaciones, el precio, aunque un poco al alza, no alcanza todavía la rentabilidad mínima de las explotaciones. No sabemos las medidas que se han puesto en marcha, salvo las genéricas que valen para todo. No sabemos de la puesta en marcha del Observatorio de Precios la única medida prevista para el año 2016, o el seguro de riesgos que se tenía que poner en marcha en el 2017, o el fortalecimiento de la organización de productores. ¿Qué se ha hecho? Y así podríamos ir hablando medida tras medida. Fíjese, señora, ya para acabar. Hace 30 años había en Castilla y León 40.961 explotaciones. Apenas quedan 1.236. Hasta la provincia de Soria, hace 30 años, había 504 explotaciones. Actualmente solo me quedan dos. Y este PA tiene que terminar. Y nos hubiera gustado ver, defender, con el mismo ámbito, estas explotaciones que han cerrado, como la que defendió el señor Herrera el otro día, la macro explotación de Soria. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, la consejera de Agricultura y Ganadería. La reestructuración de explotaciones de vacuno de leche efectivamente es algo histórico. Esto lo ha dicho 30 años, pero no en Castilla y León nos arrogue tal competencia. Mire, hace tres días el ministro alemán decía que desde el año 84, precisamente fecha que ha recogido usted, el número de explotaciones lácteas han pasado en Alemania de 369.000 a 78.000. Es decir, se han reducido un 80%. Por lo tanto, esto es algo que lleva la evolución, el volumen de las explotaciones, el tamaño de las explotaciones. Y que durante la crisis se han cerrado 5.600 explotaciones ganaderas y solo han quedado aquellas que tienen más de 100 vacas, cosa que en Castilla y León prácticamente no hay ninguna. Pero mire, no entiendo que diga que no hayamos hecho nada, porque precisamente es todo lo contrario. Es cierto que ha sido una crisis muy dura, una crisis europea, pero también es cierto que las explotaciones no han cerrado en su totalidad. Muchas de ellas, como bien sabe, se han reestructurado o transformado en producciones de vacuno de carne fundamentalmente. Y de las que este año han desaparecido, más del 52% tenían menos de 20 vacas, es decir, eran muy pequeñitas y compartían otro tipo de explotación. Y la mayoría de las demás eran de personas mayores que, lógicamente, se han jubilado durante este tiempo. Pero es un hecho absolutamente internacional. Mire, además le voy a decir, rendimientos, tres puntos más, aquí tiene a Castilla y León, tres puntos más que la media nacional, un 9% de crecimiento en los rendimientos. Algo habremos hecho bien. El rejuvenecimiento del sector, 8,4 millones invertidos, 75 jóvenes incorporados al sector de vacuno de leche con tres millones de subvención. Los precios siempre han estado en Castilla y León, usted lo sabe, por encima de la media de España y de la mayoría de los países de la Unión Europea. La organización de productores que estaba prevista y en la que hemos trabajado duramente con las cooperativas ya está constituida. 432 productores que comercializarán 277.000 toneladas de leche. Se ha producido mediación y se han resuelto más de 300 incidencias. El Defensor de la Cadena se creó en el mes de octubre del año 2016 y esto ha permitido que la actividad de contratos y de controles en la contratación y en la trazabilidad se haya triplicado respecto a los años anteriores. 100 técnicos e inspectores formados, actividades de promoción y desde luego lo que sí le puedo decir es que nosotros estamos y seguiremos al lado de los ganaderos de leche de Castilla y León para trabajando codo con codo, seguir avanzando en las medidas estructurales que permitan que sean más fuertes y les impacten menos este tipo de crisis en el futuro. Muchas gracias.